Después de una larga temporada sin mayores novedades en nuestro país, por fin Hyundai presentó la familia HB20, una línea desarrollada y fabricada en Brasil que se ofrecerá en tres variantes, Getz, Accent y Gravity. Hoy veremos la variante con un estilo más crossover y aventurero, cuyo principal rival es el Renault Steadway, un modelo que se destaca por tener una muy buena altura con respecto al piso y uno de los motores más potentes de su categoría. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Hyundai HB20 X Gravity en su versión Premium, un crossover diferente y extrovertido. Hyundai es una de las marcas que suele proponer diseños muy arriesgados y que rompen esquemas, en ese sentido el nuevo HB20 X Gravity adopta el lenguaje de diseño Sensos Sportiness que ofrece una figura muy diferente y llamativa. En el frente llama la atención el corte afilado, una parrilla trapezoidal en forma de cascada donde se encuentra el emblema grande de Hyundai en la mitad, las luces alargadas halógenas, el bumper que le da robustez a este crossover, las exploradoras y estas entradas de ahí. De lado, Hyundai propone la receta clásica de los crossovers con unos pasos de rueda y las partes negras bajas del carro muy marcados, con diseño diferente y atrevido que hacen contraste con el carro. Además, este modelo propone unos llamativos pliegues en las puertas, las barras de techo y un aplique de color negro en la parte de atrás del carro. Finalmente, su estilo aventurero se complementa con unos rines bitono de 16 pulgadas en dimensiones 195-60 y trae frenos de disco adelante y de tambor atrás. La parte posterior también tiene un aspecto diferente y muy llamativo, gracias a los grandes stops, muy expresivos por cierto, y a la presencia de un spoiler superior con el tercer stop. Por supuesto, el bumper tiene un aplique que lo hace ver más voluminoso y los reflectivos son de mayor tamaño. En general, el nuevo Hyundai HB20X Gravity presenta un look muy aventurero y versátil, y eso está respaldado por una favorable distancia con respecto al piso de 21 centímetros, por lo cual es un poco más alto que su rival directo, el Renault Stepway, incluso supera a varios SUVs de mayor categoría y tamaño. En cuanto a sus dimensiones, es un crossover pequeño que hace parte del segmento B o de los autos subcompactos, ya que mide 3,97 metros de largo, 1,72 metros de ancho, 1,54 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,53 metros, y pesa aproximadamente 1,100 kilos según la versión, automático o mecánico. Contrario al extrovertido estilo de su carrocería, la marca apuesta por un interior mucho más sobrio, elegante e incluso deportivo a la vez. Es cierto que hay muchos plásticos rígidos, pero también es cierto que son suaves al tacto y tienen muy buenas terminaciones y acabados. La verdad es que la manufactura brasilera ha mejorado muchísimo, incluso mejor que muchos de sus rivales directos. Para diferenciarse de sus hermanos el sedan y el hatchback, el Gravity apuesta por unos acabados en color negro brillante en algunos lugares del interior y por unos apliques en color rojo en las salidas del aire acondicionado, que le dan un toque mucho más deportivo. El volante es de muy buena manufactura, tiene costuras rojas y botones para hacer y contestar llamadas y el control de crucero de este lado en esta versión premium. Además lo podemos regular en diferentes posiciones para tener una mejor postura de manejo. El cuadro de instrumentos Supervision presenta un pequeño computador de abordo en el centro acompañado de un tacómetro y un velocímetro análogo. Es sencillo, pero allí se proyecta la información de viaje más relevante. Otro de los puntos importantes de este crossover y de toda la familia HB20 es la pantalla central de 8 pulgadas con la interfaz Blue Media. Funciona con rapidez, ofrece un buen contraste y gráficos, es fácil de manejar cuando se conduce, tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto y además de sistema Bluetooth con reconocimiento de voz. En términos de espacio, en la parte delantera se pueden acomodar dos personas adultas de buen tamaño. Obviamente las sillas las podemos regular manualmente y tienen una muy buena calidad de fabricación con costuras rojas. Volviendo a la consola central, tiene un buen espacio donde poner el celular, una toma de 12 voltios, dos puertos USB, uno de carga rápida, más espacios donde poner cosas, la palanca de cambios es muy estilizada. Por supuesto, el freno de mano es manual y una pequeña guantera central con apoyabrazos. Un aspecto sobre el cual ha trabajado Hyundai en esta gama de autos es el equipamiento, pues el HB20 Gravity además cuenta con vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, bloqueo central, cámara de reversa, luces de encendido automático y botón de encendido. Quedan en deuda elementos como los faros LED, luces diurnas DRL o el climatizador automático. En términos de seguridad, su hermano el hatchback, en Colombia se llama Getz, registró cuatro estrellas en las pruebas de Latin Enca. Su dotación es lo habitual en este tipo de segmento, equipando frenos ABS, cuatro airbags, anclajes ISOFIX, cinturones de tres puntos, apoyacabezas en todas las plazas, controles de estabilidad y tracción, asistente arranque en pendientes y exploradoras. Atrás, dos personas de mi estatura van a viajar muy cómodamente, gracias al diseño de las sillas y al tamaño del auto. La verdad es que el auto está configurado para cinco pasajeros, pero cuatro personas adultas van a viajar muy cómodamente. Miren mi posición de manejo, las rodillas en la cabeza, la verdad es que voy muy cómodo. De resto, pues me gustó el diseño de las sillas. En cuanto a la zona de carga, el Gravity ofrece un espacio de 300 litros de capacidad y se puede ampliar hasta 930 si desplegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40. Este espacio está dentro del promedio de su categoría. Y un punto que me llamó la atención es que el baúl tiene una buena presentación, pues la alfombra y los plásticos no dejan lámina o soldaduras a la vista. Y otro dato es que la llanta de repuesto es más pequeña de lo normal, para ahorrar espacio y peso. El nuevo Gravity retoma las cualidades típicas de la marca Hyundai. Además de su estilo y su buen espacio interior, la marca apostó por una buena motorización. Por eso, toda la familia HB20 equipa el motor atmosférico de 1.6 litros que desarrolla 121 caballos de potencia y 153 Nm de torque, haciendo que este sea uno de los más potentes de su categoría. Este va acoplado a una caja mecánica o automática de 6 velocidades. La marca señaló que confía el buen desempeño que este conjunto mecánico ha demostrado en la reconocida Creta, con la ventaja en términos de costo de combustible y mantenimientos para los compradores. Este es un argumento razonable y que finalmente puede resultar beneficioso en el largo plazo. Ahora voy a comprobar su desempeño y rendimiento. Lo primero que voy a hacer es la aceleración. Pongo en Drive, también lo puedo hacer manualmente. Acelero. La verdad es que tiene un buen pique. Este motor de 1.6 aspirado siempre ha tenido un buen rendimiento y lo mejor es que yo puedo manejarlo manualmente, ya sea disminuyendo los cambios. Quinta, cuarta, tercera o hacia arriba para un manejo más deportivo. En general, las relaciones de cada son muy favorables en esta versión automática. Y como buen Hyundai, después de las 2.000 revoluciones por minuto, es como mejor se comporta, ya sea en la carretera o en ciudad. Al ser un auto bastante liviano, favorece mucho en la conducción. Gracias también a la dirección que es de asistencia eléctrica. Y otro detalle muy importante que me ha gustado en esta prueba de manejo es la altura con respecto al piso, que definitivamente se nota, sobre todo en terrenos destapados. Algo que me ha gustado bastante es la suspensión, y eso se ha notado en las calles de Bogotá. Y para los que preguntan por el consumo, es un auto que es muy fácil de dar un rendimiento entre 50 y 60 kilómetros por galón, pero recuerden que eso depende mucho de las condiciones del terreno y del manejo de cada persona. Para concluir esta prueba reseña, les puedo decir que el nuevo HB20X Gravity es un modelo que sobresale por su desempeño, el controvertido diseño y sus terminaciones y acabados. A lo cual se suma la extensa garantía que ofrece Hyundai, la cual es de 7 años o 140.000 kilómetros, con un mantenimiento sugerido de cada 10.000 kilómetros o una vez por año. Con la nueva familia HB20, Hyundai espera reconquistar a los compradores, una marca muy tradicional en nuestro mercado. Y qué mejor que con el Gravity, un modelo diferente y con una pinta muy aventurera. Un vehículo muy acertado en muchos aspectos, una fresca alternativa para los que buscan algo diferente. El precio de lanzamiento para la versión mecánica Premium es de $59.990.000 y de $63.990.000 para la versión automática Premium. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!